en el gobierno de la tarde vamos a escuchar a Elvis Lima. Buenas tardes, República Dominicana nuevamente un día con mucha información, saludos Susana, Esteban, Iluminada, don Héctor, y demás, y el pueblo dominicano que está ahora sé que está en suma sintonía, porque definitivamente la Z es el pueblo, y hoy, aunque usted no lo crea, la semana prácticamente está en el ombligo, la semana avanza, pero de manera muy, muy, muy significativa. Miren, esta mañana el presidente de la República, Luis Abinader, tuvo una participación ardua, trató todos los temas durante una importante entrevista en un matinal, y pienso que el presidente hizo una radiografía sobre el tema económico, habló de seguridad, habló hasta de parte de su sentimiento, que ha llorado en varias ocasiones, una entrevista muy emotiva, y el presidente despejó muchísimas interrogantes, habló de la reelección, pero hay un punto que el presidente trató, que lo quiero analizar, porque pienso que, primero, es un tema novedoso, yo había hablado de economía, había hablado de la reelección, fue reiterativo en muchos temas, pero hay un punto que para mí, no es que los demás no sean importantes, pero para mí, reviste por la trascendencia y el momento en el que nos encontramos, tiene un una particularidad muy especial por el tema de la corrupción. El presidente hizo una advertencia y es la primera vez que de manera pública, se refiere al tema de familiares y al tema de acusaciones, porque lo que digo, las demás, los demás temas, fue reiterativo y el país lo conocía, pero novedoso, novedoso para mí, fue el calificativo que utilizó el presidente, que calificó como un disparate, y un invento más, y un rumor, haciendo referencia a la acusación que había salido a relucir en medios, redes sociales y demás, con relación a su cuñado Michel Lulo, cuando se hizo referencia de que supuestamente habría ganado licitaciones para construir obras en el gobierno. El presidente, aunque lo hizo con un tono moderado, en su lenguaje corporal, se notó un presidente muy emotivo, pero también un presidente contundente y dio señal de que sí, o sea, estaba decidido a responder para aclarar, pienso que fue una aclaración oportuna, y se fue más lejos. Lo voy a poner textual, lo que dijo el presidente con relación a la pregunta, eso es un disparate, y un invento más, que yo pienso que no debe quedarse así. Yo pienso que deben tener consecuencias legales, porque llega un momento en que todo el mundo es lo mismo, que es quizá lo que andan buscando, y aquí no todos somos iguales. Respuesta del presidente textual con relación a eso. Entonces, un presidente, que lo diga en cualquier parte del mundo, ante una situación como la que vive especial, que vive la República Dominicana, y el presidente advertir de que piensa que no debe quedarse así. Oigan bien la profundidad, porque ahora hay de todo así. No, esto hay que analizarlo frío. Es una advertencia que el presidente, que no precisó fecha, día, ni hora, en que el tema pudiese ir a los tribunales, dejó esa ventana abierta. ¿Cuándo iría? Bueno, ya eso va a ser una decisión de él, faltó preguntarle, presidente, porque también no, no, como que no se insistió en ese momento. Presidente, usted iría a los tribunales en el transcurso de su mandato presidencial, o usted va a recurrir después que usted no sea presidente, o después, ¿Cómo? ¿Tienes a los abogados? ¿Cómo sería? ¿Por qué? Exacto, ¿Contra quién sería la acción judicial? ¿Quién hizo la denuncia? Entonces, ese punto es muy profundo y por eso lo traigo a colación, porque en sentido general pienso que fue una una advertencia, una aclaración oportuna, y si lo traemos al contexto periodístico y al momento actual, cuando el presidente hace referencia, que dice no somos iguales, está haciendo referencia automáticamente al ex presidente Danilo Medina, porque el país está sacudido con el tema de la corrupción, y en la operación donde está el ETSI, es el principal acusado de esta operación antipulpo, y entonces el presidente, sin mencionarlo, no hay que ser un científico de la NASA, ni haberse leído lo más mínimo de periodismo interpretativo, para entender que el jefe de estado estaba haciendo referencia a ese caso en específico, y cuando digo oportuna, también me llama reflexión, de que los medios también debemos ser cuidadosos, porque previa a esas declaraciones, ya la vicepresidenta había aclarado un punto, de que eso hacía mucho, y que él era honorífico, bueno, para hablar mentira y comer pescado, hay que tener cuidado, porque los hechos están ahí, el presidente tiene la razón, el sentido y es demostrable, y tiene calidad moral el presidente para hacerlo, sé que lo que estoy diciendo, muchas personas estarían dudando, porque salió en las redes y demás, eso es lo que nos hace a nosotros pensar, los profesionales de la comunicación, es al tener cuidado para no mentir, porque aquí, desde un teléfono inteligente, hasta una tal, usted entra ahora, presidente de la república, y se ve si el presidente está mintiendo, sí o no, y no tiene esa necesidad de mentir, porque es un tema muy delicado, y ciertamente, fue enfático el presidente, cuando dijo, no solamente honorífico, sino que, él además de ser su cuñado, él tiene de manera honorífica, varios profesionales, gente cercana que lo consultan, y no tiene que ser designado por decreto, yo por ejemplo, puedo decir, Esteban maneja mucho el tema económico, yo, un momento dado, Esteban, explícame esta parte del tema económico, puede ser un asesor, y no necesariamente tiene que ser nombrado por decreto, ni nada por demás, y yo dudo, también, que como se dice popularmente, el presidente coge esa vuelta, se mete en una vuelta de ese tipo, porque en la campaña pasada, al presidente se le dijo de todo, y se le sacó de todo, y si una cosa, no se le pudo sacar al presidente, con un partido como el PLD, que manejó muy bien los medios de comunicación, experto, con una capacidad buena de reacción, y de campaña, sucia, limpia, campaña doblada, se le sacó de todo al presidente, lo quisieron comparar con un importante fruto, le decían tallota, le decían de todo, pero nunca le dijeron corrupto, ni nunca le pudieron decir ladrón, y si una cosa tiene hoy, porque hay que hablar de hoy, porque esto va a quedar grabado, es de hoy, dudo que el presidente, si en el pasado, sus empresas, nunca hicieron negocios con el estado, que yo mismo en la campaña lo entendía, digo, wow, pero yo no, como que, no lo creía, como que estaba en duda, pero sí, ciertamente, la realidad está ahí, y la verdad siempre se impone. Entonces, sé que va a haber, y de hecho lo hay, mucha incredulidad, yo pienso que después de lo dicho por el presidente, al que le sirve el sombrero que se lo ponga, porque el tema de la consecuencia legal, donde hay consecuencias legales, para un proceso como tal, los juristas me estén escuchando, pienso puede dar un debate interesante, cómo sería, y contra quién sería, porque también es otro punto analizar, desde el punto de vista jurídico, sin ser abogado, pero, la firmeza del presidente también, envió una señal clara, de que el combate a la corrupción, pienso que el presidente está actuando, como la mujer del César, que no solamente debe ser César, sino aparentarlo, entonces, ese binomio, esa combinación como tal, le cae como anillo al dedo a él, porque tiene calidad moral al día de hoy, con lo que ha pasado en casi dos años de gobierno, con el accionar en materia de transparencia en la República Dominicana, y dicho esto, le agrego además, de que las condiciones están dadas, con ese planteamiento que hizo también a propósito del tema judicial, de que, si hay algo que quiere dejar el presidente claro, es un legado de su gobierno, con el tema de la justicia, la independencia, el poder judicial, si queremos pensar en institucionalidad en la República Dominicana, esta generación, pienso que estamos comprometidos, sin importar el partido que sea, porque aquí también tenemos que apostar al país, a la marca país, sin pensar en el maldito color partidario, rojo, azul, verde, blanco, eso lo hizo fulano, está mal, no, si queremos pensar en un país diferente, hay que construir esa sociedad de ahora, el gobierno de Danilo hizo muchas cosas buenas, y el de Leonel también, entonces eso hay que reconocerlo para ser justo, ser equitativo, y ser equilibrado, y quitarle a los avances del Estado, a la institucionalidad, los malditos colores partidarios, que finalmente terminan contaminando y dañándolo todo. Para finalizar, pienso, que esa advertencia del presidente Luis Abinader, llegó en un gran momento, un momento preciso, un momento oportuno, y despejó, no solo las dudas, y las interrogantes, de que si su cuñado estaba vinculado, sí o no, sino también, que lo que lo hicieron, fueron por lana, y salieron tranquilado, porque todavía no han podido demostrar lo contrario, de decirle al país, sí, mírenlo aquí, aquí lo tenemos, es verdad, él cobraba, hizo lo que hacía, por eso es que los medios y los periodistas, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de informar, y a la hora de poder actuar. Guiado en Francis. Gracias. 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 Gracias.